Estamos en las glorias, desde Boca del Río, hacia las glorias, parece el día de la gaviota esta, un mundo de aves, hasta zopilotes hay, bueno, las glorias, excelente día, excelente clima, excelente todo, poco sol, cero calor, cero frío, todo muy bien, se van, ya nos acercamos, ya nos van huyendo, ya nada más, qué hermosura, bello, bello, bello. Imponente la naturaleza.